Tempo le tiró a Nioh García y Nioh le contestó burlándose. Si quieres saber el origen de todo esto, te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, les venimos a hablar de un problema que surgió luego de una entrevista que tuvo Nioh García junto a Molusco TV, en la cual Nioh García hablaba de Camil Soto, quien es una de las fundadoras de Clive Empire. Nioh decía que a ella, por una situación, la habían insultado muchas personas, y una de ellas fue Tempo. Por lo tanto, Nioh dejó saber que eso no se lo perdonó. Veamos. O sea, ella la pasó malísimo. Insultos que no se lo perdonaría a nadie. No se lo perdoné a Tempo. No. Es uno de los artistas que yo escuché en toda mi vida, ya él se me cayó de por siempre. No lo respeto nada más por eso, porque ¿cómo tú te vas a meter con una persona tan significante para nosotros, en el género entero, como Camil? A todo esto, Tempo, al ver todo lo que dijo Nioh García, decidió contestarle por medio de las historias de Instagram, en las cuales dijo que Nioh García, quien tenga beto, fue la mamá de Flow la movie, mamón. Uno tranquilo y estos no aprenden. Que tú no me respetas, jodido zángano. Cuando me veas de frente, faltamelo. Y a la gerencia de Gly Empire, Seja y Camil, por favor de controlar sus empleados. Gracias. Y si sale de la gaveta, apruebenle presupuesto que se lo ganó por Lambom. En otra historia continuó diciendo, hablando de un tema tan delicado con Molusco que hasta yo lo estaba viendo, tienes un momento de rehacer tu vida y darle un giro a tu triste historia, y la coges para hablar mal de la mamá de tu amigo, Flow la movie, cabrón. Te van a jalar las patas mal amigo, que sabrá Dios si hasta la bendición le pedías a esa señora, y para colmo me mencionas en algo que yo no tengo absolutamente nada que ver. Coño, déjenme a mí tranquilo que yo no estoy jodiendo con nadie. A todo esto nosotros pensábamos que Nioh no le iba a contestar, ya que nunca se lo ha visto envuelto en problemas con otros artistas. Sin embargo, decidió contestarle mediante un tuit. Aunque corto, pero con un tono de burla, le dijo, Maldita sea el momento que mencioné al viejito este. Cuando todo esto ya parecía quedar allí, Tempo subió esta captura de pantalla que estarán viendo ahora mismo, donde mostró que Nioh lo bloqueó en Instagram. Irónicamente, Tempo preguntó si era que se había cerrado su cuenta de Instagram. Ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Eres Team Tempo o Team Nioh? Comenta abajo que te estamos leyendo. Y bueno, eso nada más que decir, los invitamos a que dejen sus comentarios acá abajo, no se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido, y también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.